¡Ya está terminado! ¡No me pidas nunca que vuelvas a amar! ¡Punto para San Rafael! En todas las ganó en ese aspecto, sí, la verdad, sí fue limpio, limpio, limpio. Así, ¿quién va a representar? ¡Ahí viene Héctor! ¡Héctor! Así, ¿de dónde es usted Héctor? Me escuchas. ¿Cuál se les tiene? Y Héctor nos canta, ¿cuál nos va a cantar? Es Meslight in Spirit. ¡Ay! Yo pronuncio muy bien el francés, pero para el inglés no. ¿Otra vez cuál es? Es Meslight in Spirit. ¡Ah! Pues se va a ventar y se va a comprar un Spirit. Pero va, ahí va el Spirit González, va a cantar así. A ver, es que eres de guitarra, güey. ¿Cómo? ¡Live in Spirit! ¡A la verdad! ¿Pero es que dice guitarra? ¿Ah, ya lo están viendo? ¡Ay, José! ¿Ya lo están viendo en el mes? ¡Ay, ya, ya, ya! Ah. Spirit González. ¡Está bien! ¡Ah! 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 Miren, así está la sala. Está llena, llena, llena de tantos... ¡Está bien! ¡Tanto público tan amoroso! ¡Ah! ¡Algo, algo, 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 algo! ¡Ah! ¡Esa va a estar chida! ¡Ay! ¡Ay! ¡Allá! ¡Allá al público! ¡Al público! ¡Déjense su público! ¡Ay! ¡Adéjense su público! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay que hay yapto! ¡Ay que se επιressing porV catch a los peidos! ¡Ah! ¡Apurevá! Oh! ¡Hey! ¡Suscríbete al canal!